Comerciantes locales iniciaron ya las ventas de artículos navideños asegurando que los precios con relación al año pasado se mantienen y pues para que las amas de casa al igual que los trabajadores aprovechen el pago de sus aguinaldos y así arreglen muy bonitas sus casas. No han subido mucho y recordemos que estamos en un lugar tradicional, popular, donde la gente nos mira, nos aprecia y siempre esperando a la población que nos venga y nos visite con los precios que están estables al año pasado no se les ha subido nada. ¿Cómo no? Por ejemplo, lo que es la cinta y esos adornos, por ejemplo, háganos algunos. Bueno, los lacitos, los cartones de 12 a 30 Córdoba, cuando el año pasado estaban a 30 igual, 35, este año recordemos que cuando empieza todo está estable, ya suben los precios cuando ya va pasando. ¿Hay que apresurarse entonces? Hay que apresurarse, le hacemos el llamado a toda la población yontaleña, cuigalpina, que nos vengan y nos lleven a las cruces navideñas, los adornos, tenemos arbolitos, tenemos pelotas, tenemos la colita ratón que le llamamos, plateada, punta blanca y verde. ¿Tu nombre? Hazel. ¿Qué precios tenés este año? Bueno, para empezar, pues, las luces vienen a precios favorables, casi todo está a precio al alcance del bolsillo de las personas. Por ejemplo, las luces de LED, que son las ahorrativas, les cuestan 130. Estas que son sencillas les cuestan 75, hay de 120, hay adornitos así. Este le cuesta 60, trae 6 unidades y los arbolitos que vienen a precios favorables también que le cuestan de 120, 70, dependiendo del tamaño. ¿Cómo no? ¿Qué esperan de la venta a ustedes este año? Bueno, con Dios primero, verdad, esperamos que nos vaya bien. Esperamos también que este año haya más visita de las personas, ya que ya empiezan a dar los aguinantes, ¿verdad? Por el momento hemos vendido luces, ha estado bien este año todo, la entrada del año, la venta. Sí, y este negocio ha sido tradicional, ¿entonces imagina los precios para los clientes? Sí, sí, los precios se mantienen, hay veces un poco más bajos, aumentan, pero no mucho, un poco, ¿verdad? Siempre tratamos de traerle a la gente lo más factible para las empresas, para que la gente compre y lleve sus cosas que tienen que comprar ahora para ir Navidad. ¡Suscríbete al canal!